Música Vamos a tener un tema muy candente y muy interesante y vamos a ver cómo podemos transformar esta situación, esta energía que de pronto nos hace bajar la frecuencia vibratoria y cómo todo eso nos afecta, porque no nos damos cuenta, pero todo eso nos está afectando no sólo a nosotros, no sólo a todos los que nos rodean, no sólo a nuestras relaciones, no sólo a nuestro trabajo, sino nos está afectando también a la Madre Tierra que finalmente ella es la que recibe todas esas emociones, ¿no? No estamos siendo conscientes de lo que verdaderamente nosotros le estamos ocasionando a la Madre Tierra y le hemos ocasionado por tanto tiempo y cuál es la reacción también de ella. Entonces, realmente lo que quiero es informarles, lo que quiero es contarles qué es lo que está pasando en estos momentos, porque tenemos mucho que ver en el asunto. No somos ajenos y no es que, ¡ay! Es que, ¿quién sabe qué está pasando? Que la Tierra y que el planeta, parece que todo el mundo se ha vuelto loco. No, 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 no. Esto es algo que está en nosotros también y que nosotros estamos generando en unión con la Madre Tierra, porque somos uno con la Madre Tierra. No estamos, este, aislados. Últimamente yo había hecho mucho hincapié. Somos uno y somos uno con todo y somos uno con todos nuestros hermanos y somos uno con todos nuestros compañeros y somos uno con todas las personas y somos uno con todas las cosas. Y la verdad es que como que esto a la mayoría de la gente no le hace sentido. La mayoría de la gente no lo cacha, no... Ah, sí, pues parece que está de moda decir somos uno. Pero no, no es que esté de moda decir somos uno. Es que realmente somos uno. Y tenemos que entender que todos nuestros cuerpos, el físico, el mental, el emocional y espiritual forman uno y hay que integrarlos, hay que armonizarlos y además todas esas emociones que vamos teniendo se transmiten y se pasan a la Madre Tierra. Entonces la Madre Tierra, yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta de cómo hemos tenido cambios en nuestro... Ahora sí que en nuestra psiquis donde muchos... Yo he contactado con mucha gente y mucha gente me ha dicho, ¿no? O sea, relaciones que terminaron, peleas, la gente está así que brinca por cualquier cosa. Este... Y todo eso, gente que en los trabajos, que broncas, que conflictos. Entonces, pues todo eso, ¿eh? Se ha visto materializado en todo lo que estamos viviendo. Leti, un abrazo hasta Cuernavaca. Un mega abrazote hermosa. Este... Con mucho cariño. Entonces todo eso se ha visto... Este... En nuestro día a día expuesto. Esto... Somos... Ahora sí que la Tierra... En la Tierra reverbera, ¿eh? Y produce lo que estamos nosotros, este... Generando. No... No somos ajenos. Entonces, pues de plano... Por eso de la importancia de este tema. Bueno, estamos en un momento... Definitivamente me había quedado el otro día en donde... Es importante mandarle luz a la... A la Madre Tierra. Les estaba yo diciendo. Ahorita vamos a profundizar... Este... Más en esto. A veces... A veces... La adversidad... Algo que he comprobado es que la adversidad, aunque no lo creamos en un principio, trae bendiciones escondidas. A mí me lo ha demostrado también las circunstancias de mi propia vida, de mi propia existencia. Este... De mi accidente que tuve hace unos meses. Y a veces esas llamadas al despertar pueden ser muy dolorosas. Una vez alguien me preguntaba. Oye, Nibes, pero se necesita este... Pasar por el dolor para... Para tener un crecimiento y una evolución. No, la verdad es que no se necesita. Pero a veces... Eh... A menudo... Eh... Son necesarias. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Este... Tu alma... Eh... Eh... Te... Te necesita empujar. O sea... El ser humano es alguien que... Eh... Suele quedarse en estados de confort. Y no le gusta que le muevan. Entonces, a veces, tu alma, para que crezcas, para que evoluciones, para que pases a la siguiente fase de tu viaje espiritual, necesita ponerte en situaciones discordantes, donde de pronto tú te encuentres en situaciones que te obliguen a crecer, ¿no? Entonces, por eso a veces, eh... crecemos a través del dolor, ¿no? Y por eso el dolor se convierte en un gran maestro, ¿eh? Si tú entiendes que todo lo que sucede es perfecto en tu vida, ¿eh? Y que es algo que te trae, este... Grandes bendiciones y gran aprendizaje. Entonces, cuando tú lo aprendes a ver de esa manera, todo cambia, ¿eh? Absolutamente todo, todo lo empiezas a ver de otra manera, ¿eh? Entonces, realmente, eh... la visión de las cosas empiezan a modificarse, ¿no? Y a veces, eh... pues hay que crecer y evolucionar, porque es a lo que hemos venido, a crecer, a evolucionar, a aprender. Y no te puedes pasar la vida haciendo pan con lo mismo, ¿no? Porque no das chance de que entren cosas nuevas en tu vida, ¿no? Hay gente que quiere pasarse la vida haciendo lo mismo. Y hasta... yendo a los mismos lugares y acercándose a conquistar a alguien hasta de la misma forma, ¿no? Pues qué flojera, ¿no? Y además teniendo las mismas actitudes y los mismos comportamientos. Y... y yendo a trabajar y haciendo las mismas cosas de manera mecánica sin cambiar nada. Entonces, todo hay que modificarlo, ¿no? Porque, pues, a nadie le gusta estar comiendo el mismo platillo todos los días, ¿verdad? Es muy aburrido, ¿no? Entonces, ¿por qué tiembla? ¿Eh? ¿Por qué hay huracanes? ¿Por qué...? Porque se tiene que derrumbar todo lo conocido. Se tiene que caer, ¿eh? Para sacarnos de los estados de confort. Y a veces todo se tiene que caer a pedazos. Todo lo que ya nos sirve. Y nos obliga, nos lleva a reconstruirnos. ¿Eh? A empezar de cero. A poner de nuevo unos cimientos. ¿Eh? A poner las cosas desde abajo limpias, nuevas, este... Totalmente renovadas. Por eso, cuando las personas tienen experiencias dolorosas, este... De pronto habrás notado que cambian. Y la gente dijo, ¿qué cambiado estás, no? ¿Por qué? Precisamente porque agradecen, valoran, entienden muchísimo más. Que han vuelto a nacer. Que están vivos, este... Y que verdaderamente tienen mucho que agradecerle a la vida. Entonces, justamente todo lo que ya nos sirve, hay que deshacerse de ello. Hay que... Para que no estorbe mi camino. Bueno, si yo quiero, este, ropa nueva, tengo que hacerle hueco en mi closet y tengo que deshacerme de la anterior. ¿Eh? Bueno, pues igual pasa con todas las emociones, con todos los sentimientos, con todo lo vivido. Si yo quiero tener una vida nueva y quiero enfrentarme a cosas nuevas, pues también, este, tengo que deshacerme de lo anterior. Tengo que deshacerme del pasado. Tengo que ponerlo donde pertenece, en lecciones aprendidas. Y bye. ¿Eh? Chao, ya fue, ya pasó. Tan, tan. Igual le pasa a la madre tierra. Todas estas emociones, todo esto que ha resentido, lo tiene que sacar. ¿Eh? Y lo saca a través de los terremotos, a través de los huracanes, a través de todo esto. ¿Qué pasa? Que cuanto más animadversión hay en los seres humanos, cuanto más frecuencias bajas hay en miedo, en temor, en angustia, en intranquilidad, en agresividad. Todo eso, ¿eh? Fermenta en la madre tierra y explota en la madre tierra. Así como de pronto nuestros chakras explotan y la gente empieza a estar agresivos unos con otros, pues de la misma manera, este, sucede con la madre tierra. Y entonces la madre tierra, como les dije el otro día, igual que nosotros, está en un proceso de ascensión que ya está dando sus últimos coletazos, ¿eh? Verdaderamente en sus ajustes finales para pasar a una etapa diferente de vida, ¿eh? Una etapa a una era nueva. Esta era es la era del amor. Acaba la era de Piscis, empieza la era de Acuario. Ahora ya sí, ¿eh? Hemos venido en una etapa de transición todo este tiempo y ahora son los últimos ajustes, ¿eh? Es por eso nosotros, como les decía el otro día, hemos sentido tantos cambios a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, tantas. Toda esta vorágine de situaciones las hemos resentido como parte de este proceso de ascensión al cual nos vamos a estar enfrentando y al cual estamos en este proceso. Este proceso todavía vamos a tener ciertos movimientos internos hasta febrero del 2018, de alguna manera, ¿eh? Pero ya más leves, ¿eh? Ya va a estar todo más tranquilo. ¿Qué es lo más importante ahorita? Ahora, mantenernos en la sintonía del amor y de la luz. Esto es parte fundamental, ¿no? Entonces, en este planeta, este, venimos a aprender a crecer espiritualmente y a ayudar, ¿eh? En la extensión del mundo y no nada más a recostarnos en las ilusiones del sentido personal y en los egos y en mi yo-yo personal, ¿no? No, venimos a crecer, a evolucionar y además tenemos una misión colectiva generacional. La misión colectiva es justamente despertar la compasión, la misericordia en el ser humano, ¿eh? Y elevarnos para ascender a esta nueva era a la cual hemos decidido y decidimos desde antes de venir formar parte importante de este proceso. Entonces, tú elegiste estar aquí, tu alma, ¿eh? Junto contigo eligió estar aquí y te está obligando a que recuerdes, te está pidiendo que recuerdes, que viniste para algo más que para sobrevivir, ¿eh? Sino para hacer una labor y una misión importante, ¿no? Entonces, darnos cuenta de que nadie es más que nadie, ni superior, ni inferior, empezar a ser humildes, estar, este, eso está proporcionando y es la forma de proporcionar grandes ajustes de la actitud, del crecimiento espiritual a los que de otra manera no hubiéramos estado receptivos. O sea, no hubiéramos podido tomar conciencia del dolor de los demás si no es con una prueba como la que tuvimos, por ejemplo, en México, ¿no? Como la que han tenido diferentes países a través de los huracanes y demás. Y entonces, en ese momento nos hemos hermanado. No nos ha importado, este, ni quién es el otro, ni qué hace, ni qué se dedica, ni si tiene más, ni si tiene menos. Nos hermanamos, ¿eh? Somos uno, ¿eh? Justamente el amor, ¿eh? Es la fuente más poderosa. Entonces, ahí es donde nos hemos sentido hermanados, ¿no? Y eso solo lo podía hacer una circunstancia adversa como la que hemos vivido, ¿no? Entonces, todo lo que está pasando en la Tierra es parte de este proceso, de lo que nos quiere despertar en el corazón del corazón. El corazón del corazón. O sea, en ese punto donde está la chispa divina en cada uno de nosotros y donde te quiere recordar, ¿eh? Justamente quién eres en verdad, ¿eh? Y esa, y despertar toda esa luz, toda esa semilla maravillosa que está en ti, ¿eh? Entonces, mantengamos nuestra luz y amor emanándola hacia todos nuestros hermanos y hacia la Madre Tierra y hacia Gaia y hacia todo lo que vive sobre ella. Porque la luz y el amor es la frecuencia que disuelve las sombras y con ello disuelve toda la oscuridad. No hay oscuridad que pueda pasar por la luz si tú no, si tú estás manteniéndote en la luz y en el amor. No hay oscuridad que pueda con eso. Entonces, ¿qué es esta luz de la que hablamos? ¿Qué es esta luz de las que les estoy platicando? ¿Y cómo hacemos para enviarla? Bien, la luz es la manifestación de energía de la más alta frecuencia. Es la conciencia divina, es la fuente. Dios es luz, luz diamantina, ¿eh? Entonces, cuanto más cerca está un alma de vibrar como un ser divino, más rápida y más elevada, es decir, más sutil, ¿eh? Más ligera será la vibración, o sea, como si estuviera flotando, ¿no? Entonces, a medida que te iluminas más, todo tu campo de energía comienza a vibrar con colores más claros y más brillantes, ¿no? O sea, y de pronto hasta las personas más brillantes entran en un lugar y parece que todo el mundo voltea porque son personas sumamente luminosas, ¿no? Entonces, mientras tu cuerpo físico, mental, emocional y espiritual comienza a vibrar con crecientes frecuencias superiores, las vibraciones más lentas, las más pesadas, se hacen más fácilmente reconocibles en comparación. Y por ello, puede que de pronto ya no quieras ir a ciertos lugares, ya no se te antoja, ya no resuenas con esos lugares, con esas frecuencias, ¿eh? Ni con gente, ni con determinada gente. Entonces, de pronto hay cierta gente que te va a buscar provocación o que te va a buscar hasta pleito o que va a pelear contigo de a gratis. Entonces, este, mándale la bendición y ni siquiera te enganches porque ya es una resonancia que no es la tuya, ¿eh? Entonces, ya no están en la misma sinergia y entonces, pues hasta se sienten ofendidos, ¿no? Allá ellos, ¿no? Allá cada quien, ¿no? Entonces, ya no se te van a antojar determinados libros o determinadas películas o inclusive, que es donde más lo empiezas a resentir, determinadas comidas, determinados alimentos, determinadas, este, adicciones, ¿no? A lo mejor ya no te apetece fumar o a lo mejor ya no te apetece beber, ¿eh? Entonces, cuando empiezas a vibrar más alto, el cuerpo solo, ¿eh? Tu propia frecuencia te va diciendo, esto ya no, ¿eh? Ya no te apetece, ya no se te antojan. Y si lo haces hasta te sientan mal, ¿no? O sea, si de pronto, este, solo se te antoja comer una ensalada y te comes un pedazo de carne, dices, híjole, me cayó de peso, ¿no? Este, y el cuerpo te está diciendo, esto ya no resuena contigo, esto ya no es bueno ni sano que lo metas en tu cuerpo. Entonces, tienes que aprender a escuchar también qué te está diciendo tu cuerpo, ¿no? Y hay ciertos lugares en los que dirás, no, ya no, esa energía que hay en ese lugar, la verdad, no me late, ¿eh? No resuena conmigo, ¿no? Entonces, enviar luz significa reconocer la auténtica naturaleza del otro, sin importar lo profundamente que ésta pueda estar escondida, o sea, no la voy a juzgar, no la voy a criticar, este, entonces mantener la luz significa descansar en la luz de tu auténtico ser, ¿eh? Es fácil cuando enviamos luz a una persona o a un lugar, pues visualicemos la luz dorada, blanca y enviémosla con todo nuestro amor, este, hacia allá. No tiene ningún otro propósito específico que el de enviar y envolver al otro con la luz de alta resonancia, porque la luz es consciente, ¿eh? Y esto es bien importante, y sabe lo que se necesita mucho mejor que algunos conceptos humanos que yo le pueda poner atrás. Entonces, la luz es sabiduría pura, ¿eh? O sea, ella sabe perfectamente, entonces la luz no se envía para arreglar algo o porque yo piense que está mal, ¿no? La luz, sino se envía para iluminar y liberar la perfección oculta que ya está presente. O sea, esa situación ya, y esa persona o esa, es luminosa, es divina, ¿eh? Por naturaleza, entonces cuando le envías la luz, ¡boom! Florece esa parte que en algún momento el miedo, el ego, la puso ahí un bloqueo e hizo un cortocircuito, ¿no? Pero que cuando le pones la luz e iluminas, este, de forma, este, adecuada, se disuelve, este, cualquier, este, situación, ¿no? Entonces, simplemente con la intención es más que suficiente, ¿no? Entonces, estemos abiertos y receptivos, ya que haciendo esto puede que empecemos a hacernos conscientes de colores o de un efecto cristalino y porque las diferentes energías aparecen con diferentes colores. Y entonces, si se necesita más amor en una situación y puede que empieces a ser consciente, pues, lógicamente, de colores se te van a visualizar, vas a empezar a como a visualizar, así cuando cierres tus ojitos, este, colores rosas. Si se necesita algún tipo de curación, puede que veas y que te hagas consciente de colores verdes o colores aguamarina o así, este, o... Mejor deja que se despliegue la visualización sin intentar que algo ocurra, que algo específico ocurra. No esperes nada, ¿eh? Entonces, simplemente con la mera intención de servir de la mejor forma y de la más elevada, de la forma más elevada para todos los implicados. Envía luz al planeta, envía luz a todos los líderes, este, de todas partes del mundo, este, a todos los gobiernos. Envía luz a todas las figuras de autoridad del mundo porque, de verdad, hace muchísima falta. Enviemos luz, luz, amor. Enviemos luz, ¿eh? Entonces, enviémosla a todos los que están sufriendo. Hay mucha gente sufriendo en muchas partes del mundo. Envíemos esa luz, ¿eh? Y ya sea hay gente sufriendo, ya sea por las circunstancias o por todo lo que ellos mismos han generado, pero mandémosle luz, ¿no? Entonces, y también a Gaia, también a la Madre Tierra y a todos los habitantes, ¿no? Reconociendo y aceptando su divinidad. Seamos la luz en todas las conversaciones, con todas las personas que tratemos, dejemos de juzgar, de criticar, de engancharnos en peleas, en broncas absurdas, ¿eh? Seamos conscientes de quiénes somos realmente y de la chispa divina que está en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, aunque sea tonta la conversación, pon luz tú, ¿eh? Y envía luz, ¿eh? Entonces, conecta con la parte superior de cada uno de nosotros y con la parte interna más divina de nosotros, ¿no? Entonces, realmente, mándale luz, manda luz al planeta constantemente. Agradece, sea agradecido realmente con todo lo que está sucediendo, ¿eh? Las personas agradecidas, este, el que agradece merece, el agradecimiento es la memoria del corazón. Un corazón agradecido verdaderamente está ahí, este, demostrando ese amor, ese cariño, este, a la Madre Tierra, a las personas que le rodean. O sea, porque vivir agradecido, como bien dice la palabra, ¿eh? Es dentro de la gracia de Dios. Y la persona desagradecida vive fuera de la gracia de Dios. Entonces, seamos agradecidos y seamos agradecidos con el planeta que tanto, 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 durante tantos eones nos ha estado dando, ¿no? Entonces, este es un trabajo verdaderamente sanador, ¿eh? Y es como vamos a traer, pues, muchísima más luz a un mundo que está hambriento de ella. Realmente, si algo necesitamos es llevar luz y amor a todos los corazones del mundo y a todos los seres del mundo y a la Madre Tierra y a todos los animales y hermanarnos y entender que somos uno con todo, ¿no? Entonces, basta con la pura intención, ¿eh? Realmente. Y un descanso activo en una conciencia de verdad, de honestidad, de integridad, ¿eh? Integridad entre lo que se dice, se hace, se siente y se piensa, ser totalmente congruentes, ¿no? Entonces, a pesar de las apariencias en nuestras vidas, mantengámonos firmes en lo que somos, en lo que seremos y en lo que siempre hemos sido. Seres divinos con experiencias humanas, ¿eh? Esto es por lo que estamos en la Tierra, en este sagrado y poderoso tiempo. Y no es casualidad, queridos amigos, ¿eh? Que estés escuchando esto. Tu alma va a resonar con ello, ¿eh? Y va a recordar, ¿eh? Te invito a que recuerdes en todo momento. Yo soy luz. Yo recibo la luz. Me lleno de luz. Acepto la luz. Y expando la luz, ¿eh? En verdad, lleva esto contigo en todo momento. Y vas a sentirte con más energía, con más brillo, con más luz, con más fuerza, con más ganas, ¿eh? En forma constante. De verdad, es mi deseo para ti. Y te recuerdo, ¿eh? Una vez terminado este punto, que espero que les haya gustado el tema. Espero sus comentarios. Me gustaría mucho, este, que pusean sus comentarios con respecto al tema, este, de cómo elevar la frecuencia. Mantengámonos en el amor. Mantengámonos tranquilos, ¿eh? No permitas que te saquen de tu eje. Controla tus emociones. Adelante, hermanos. Nos amo. Namaste. Bendiciones infinitas. Bendiciones finitas. Bendiciones finitas. Bendiciones finitas. Gracias por ver el video.